La respuesta correcta era dos paquetes. Continuamos entonces con la pregunta para Patrick. ¿Cómo se llamaba el castor que tenía la letra A en el casco? Arriesga. Aladín. ¡Oh, no! ¡Adiós! La respuesta correcta es Alberto. Bueno, han quedado ustedes dos felicitaciones. Pero solamente uno pasará al siguiente nivel. Por eso es que ahora tenemos que jugar al... ¡Uno contra uno! Para el uno contra uno deberán tener su memoria muy, pero muy alerta. Y por eso estos memo cascos le serán de gran ayuda. Veamos. Rami, ¿recuerdas cuántos puntos anotaste en tu último partido de básquetbol? Treinta y uno. ¡Muy bien! Rochi, ¿recuerdas cuáles trabajos quieres tener cuando tú seas grande? Peluquera, veterinaria, doctora y maestra. ¡Muy bien! Allí en casa, como han visto, los memo cascos están funcionando realmente muy, pero muy bien. Detrás de este tablero hay ocho pares de imágenes del cuento que acabamos de observar. Tendrán solamente diez segundos para poder observar las imágenes, memorizarlas y luego medirán los números que corresponden a esos pares. ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien, vamos a jugar por rondas. En casa también pueden jugar. Aquí va. Diez segundos. ¡Ya! Han pasado los diez segundos. Muy bien, Rami, es tu turno. Dime un número, por favor. Uno. Número uno. Y el siguiente número es... Seis. Seis. ¡Oh! Atenta, Rochi, porque si respondes correctamente, serás tú quien pase al nivel tres. Dime un número. Nueve. Número nueve. Trece. Número trece. ¡Correcto! ¡Adiós, Rami! Muy bien, Rochi, has pasado al nivel tres. ¿Estás contenta? Muy bien. Rami, Patrick y Bauti se han ido directamente a la lavadora de ideas, pero ellos no se irán con las manos vacías porque se llevan estos increíbles premios. Llévate la diversión a casa con esta fantástica mesa de ping pong. Haz un campeonato con todos tus amigos. ¡Ay! Y aquí estamos listos para enviar a Bauti, Patrick y Rami a la lavadora de ideas. Y decimos... ¡Tres, dos, uno! ¡A lavar! ¡Allí van rápidamente! ¡Ah! ¡Comienza a caer la espuma! ¡Rápidamente va cayendo el agua! ¡Y luego los papeles para refrescar esos cerebros!